¡Hola, mis niños! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a conocer una nueva vocal. Entonces, yo voy a cantar una canción y usted va a adivinar de qué vocal vamos a hablar el día de hoy. ¿Atentos? La I, la I, la I, le gusta sonreír. La I, la I, la I, le gusta sonreír. Y cuando va a la iglesia, ella sale muy feliz. Y cuando va a la iglesia, ella sale muy feliz. ¿De qué vocal vamos a hablar? ¡Sí, de la vocal I! La vocal I, que le gusta sonreír. Y cuando va a la iglesia, ella sale muy feliz. Sí, a la vocal I le gusta ir a la iglesia. Y miren, la vocal I me trajo un regalito. ¡Sí, una cajita donde vienen muchas cositas para conocer mucho mejor la vocal I! ¿Querés conocerla conmigo? ¡Perfecto! Entonces, como ustedes ya saben, tenemos que abrir esta cajita. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¡Sí, soplando fuertemente a la cuenta de tres! Tenemos que soplar y así esta cajita se va a poder abrir. ¿Están listos? Vamos, sople, sople muy feliz para que esta cajita se pueda abrir. Uno, dos, tres. Ya niños, aquí tengo la cajita para que conozcamos mucho más de la vocal I. ¡Perfecto! Vamos con lo primero. ¡Miren! La vocal I nos mandó una fotito de ella. Miren para que conozcan cómo es la vocal I. Esta es la vocal I mayúscula, grande la I, y esta es la vocal I minúscula. La vocal I mayúscula siempre va al comienzo de algunas oraciones, párrafos o palabras. Y la vocal I minúscula va entre medio acompañada de muchas letras. Así la van a ver. Entonces, ¿le sacamos una fotito a la vocal I? ¡Perfecto! A la cuenta de tres, hacemos así para que nunca nos olvidemos de cómo es la vocal I. ¿Ya? Uno, dos, tres. ¡Perfecto! Y ahora, vamos a ver qué más nos mandó. ¿Por qué no habrá mandado eso? ¡Sí! Nos mandó a este amigo para que podamos nosotros poner la boquita igual que él y así podamos pronunciar el nombre de la vocal. I... Así como él. I... ¡Perfecto! Entonces, ahí, el amigo de la I nos enseñó cómo se pronuncia el nombre de la vocal I... ¡Excelente! Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver... ¡Una iglesia! ¡I-glesia! ¡Sí! ¿Con qué comienza iglesia? ¡Con I! I de iglesia. Muy bien. Veamos qué otra cosa nos trae. A ver, a ver... ¡I-mán! Diga usted. ¡I-mán! Muy bien. I-mán comienza con... ¡I! ¡I-mán! Muy bien. ¡I-mán! ¡Perfecto! Muy bien. Y ahora se nos viene mi parte favorita. ¡A cazar las vocales I! Cerramos los ojitos y en la cuenta de tres los abrimos. Uno, dos, tres. Entonces con su dedo índice comience a apuntar las vocales I para ir cazando las vocales I. ¡Acabo de ver una! ¡Ahí estaba la vocal I! ¿Dónde hay más? A ver... ¡Ahí! ¡Sí! ¡Otra vocal I! ¿No quedan más paredes? ¿Sí? ¿Dónde? Arriba. Al otro lado. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí había otra vocal I! ¡A cazar! ¡Muy bien! ¡Excelente! Cazamos todas las vocales I. Ahora yo les voy a mostrar dos elementos y usted va a tener que verlos, pronunciarlos y decirme cuál de los dos comienza con la vocal I. ¿Están listos? ¡Perfecto! Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos árbol. 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 Comienza con I. Y por acá tenemos iguana. I-guana. ¿Cuál comenzará con I? árbol. O i-guana. ¿Cuál será? i-guana. Muy bien. I-guana. I-guana comienza con i. ¡Excelente! Ahora tenemos i-dio. i-dio. Y una oveja, oveja. ¿Cuál comenzará con I? ¿Será indio, indio? ¿O será oveja, oveja? ¿Cuál será? ¡Muy bien! ¡Indio, indio comienza con I! ¡Excelente! Y ahora... Tenemos un elefante. Y acá tenemos isla. Aquí tenemos un elefante. Y acá tenemos una isla. Isla. ¿Cuál comenzará con I? ¡Muy bien! Isla. Isla comienza con I. ¡Excelente! ¡Excelente! Y con esto hemos terminado de aprender de la vocal I. Lo hicieron muy bien. Y cuando lo hacen muy bien, ponemos deditos arriba y cantamos. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Requete bien, requete bien! ¡Súper, súper bien! Excelente niños, lo han hecho fantástico. Son muy, muy inteligentes. ¿Y saben por qué? Porque son creación de Dios. Nunca lo olviden. Les mando un abrazo grande. Muchos besitos. Y que Dios los bendiga. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!